Hola a todos y bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento. Inicio contándoles que el artista John Sánchez nos presenta su exposición de fotografía en la Casa de la Cultura de Nariño. Cuerpos que gritan es el nombre de la exposición de arte y fotografía que se presenta en la Casa de la Cultura de Pasto. Una muestra que resalta el entorno que rodea el trabajo de John Sánchez, su creadora. Es una exposición de arte y fotografía, la exposición se llama Cuerpos que gritan y es una exposición que muestra lo digital. ¿Cómo puedo envolverlo con el arte? Entonces es una exposición que de verdad transmite bastante y es muy bonito, es un trabajo muy bien realizado. Soy pastuso y me inspiro de aquí, de la gente pastusa, resaltando siempre la belleza de aquí, pastusa. Una técnica muy particular y el apoyo de un grupo de amigos de trabajo se convirtieron en inspiración de la muestra Cuerpos que gritan. La técnica se llama digital fotográfica y es ampliar la foto estando digital para así poderla retratar en los cuadros. De hecho hay una academia de modelos en la que me abrió las puertas para poder hacer ese trabajo, se llama Bloodline. Y es una academia súper profesional, de hecho conocí a los modelos allí y empecé a tratar muchísimo con ellos, me volví muy amigo de ellos, hasta que salió este trabajo. Este trabajo realizado por dos modelos alternativos que crearon ese escenario para mí para poder realizar la fotografía. Chicos, los invito a Elixir desde donde quiera que se encuentren, la exposición Cuerpos que gritan, para que vengan y pasen un momento de arte y un momento agradable con mi fotografía. Y ojalá les guste para que sea inspiración para ustedes. Cuerpos que gritan de John Sánchez en la Casa de la Cultura de Nariño. La Pajarera, gestos femeninos de resistencia, es el nombre de la obra de teatro que nos presenta Alep para este fin de semana. Acabadas de llegar de una exitosa gira por México están nuestras amigas del colectivo Mujeres de Fuego de Visita a la Ciudad de Pasto para su presentación en las instalaciones de Alep Teatro. El grupo se conformó más o menos, bueno, tiene una trayectoria un poco compleja porque se pasó de varios países, pero más que nada empezó en Bogotá. Empezamos más desde un trabajo de formación en artes étnicas y de trabajo en comunidad con mujeres, con diferente población y desde unos performance que hacíamos sobre temas que trataba del conflicto, temas políticos, sociopolíticos de América Latina. Y después yo como soy la fundadora y me pasé a vivir a Cali, empecé de nuevo el grupo en Cali y ahí me junté con Ingrid, que van a conocer ahora. Y ahí empezamos además del trabajo de formación y performance, el trabajo de creación de obras de larga duración. Y ahí estamos, trabajamos más desde temas, trabajamos mucho los temas de género y de sociopolítico en América Latina. El colectivo trae un espectáculo muy aplaudido en los escenarios presentados y recoge experiencias de mujeres de muchas regiones de Colombia y el mundo. La obra es el fruto de una larga investigación sobre diferentes casos de violencia de género en diferentes países del continente. Y son violencia de género pero también político, entonces es también en un contexto macro y cuáles son las repercusiones en las mujeres. Y cuáles son los gestos de resistencia de esas mujeres también frente a esos casos. Entonces pasamos por Argentina, es un poco también histórico, pasamos por la dictadura en Argentina, la figura de las madres que son ahora abuelas de la Plaza de Mayo. Después pasamos en México donde hay un feminicidio que perdura desde los años 90 y que sigue así con impunidad. Y terminamos en Colombia. Llega el colectivo Mujeres de Fuego invitado por Alefteatro para presentar La Pajarera, gestos femeninos de resistencia. Este jueves 5, viernes 6 y sábado 7 aquí en Alefteatro. Entonces les esperamos para que compartamos juntas y levantemos la voz. La fecha de presentación del colectivo de Mujeres de Fuego es este 5, 6 y 7 de marzo en las instalaciones de Alefteatro desde las 7 de la noche. Allá nos encontramos. Al igual que Sony con su consola Playstation 5, Microsoft estrenará a finales de este año la Xbox Series 10. Este año llega la nueva Xbox Series X. Microsoft reveló nuevas características de lo que será su consola de nueva generación. Lo más importante de la Xbox Series X es su nuevo procesador, el cual está construido sobre arquitectura AMD Z2 y RDNA 2, mismo que es capaz de entregar cuatro veces la potencia de procesamiento del Xbox One. Esto a su vez permite a los desarrolladores aprovechar 12 Teraflots de rendimiento de GPU, unidad de procesamiento de gráficos. Microsoft confirmó que la consola tendrá soporte de video de 120 frames por segundo junto a un HDMI 2.1, que ayuda a que la latencia sea más baja y por ende a reducir el retraso del juego. Contará con 16 en RAM. Esta consola será retrocompatible. La Xbox One Serie X será lanzada a finales del presente año. Y por el momento no tiene un costo estimado, pero se espera que esté alrededor de los 500 dólares aproximadamente. Recordarles a nuestros conductores el pico y placa para este jueves 5.0. Y de esa manera llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Un agradecimiento especial a Nina, tienda de ropa, que me vicio el día de hoy. Somos CNC Noticias.